¡Suscríbete al canal! Yo diría prudente, ¿no? Estaba en una situación difícil el gobierno porque evidentemente antes de las elecciones el candidato Ollanta Humala fue uno de los que echó alcohol al fuego. ¿No? Entonces había que buscar una salida para eso. Ahora tampoco se podía quedar entrampado. Entonces el recurrir a estos peritajes me pareció que era una salida interesante. Y más todavía con el resultado que ha habido de esos peritajes, ¿no? Entonces yo creo que la situación actual, la posición actual del gobierno es la correcta. ¿Y en el tema del BRAE, cómo ha visto usted? Bueno, ha sido algo también que nos ha tomado por sorpresa a todo el mundo, ¿no? Que capturen como rehenes a casi, o alrededor de 40 trabajadores, ¿no? De unas empresas importantes. Esto ha sido algo que ha causado también un impacto internacional muy delicado, ¿no? No ha quedado claro para nadie si es que ha habido o no un pago de rescate, ¿no? En todos los casos se han habido bajas en las fuerzas del orden. Varias personas han fallecido. Entonces, a mí me parece que el propio gobierno ha sido sorprendido por esto, ¿no? Y habría que ver cómo evitar que vuelva a pasar algo así, ¿no? No nos estamos poniendo en un escenario bastante peligroso porque, a ver, en el tema de Congo el presidente pone más condiciones que la ley exige para que un proyecto se desarrolle o siga adelante. Y en el tema del BRAE, pues, más allá del secuestro que pueda haber, ahí también hay un tema de que las inversiones no están protegidas. Y además, pues, que damos una imagen al exterior muy lamentable, ¿no? Muy mal que... Sí, sí, pero felizmente no ha escalado tanto tampoco. O sea, mal que bien, los rehenes fueron liberados, ¿no? No ha habido ningún trabajador que haya muerto en esta situación. Entonces, no está caminando la cosa, digamos, muy suavemente, pero sí está caminando. Entonces, yo creo que en ese momento es importante, creo, apuntalar, ¿no? Apuntalar al gabinete, ¿no? Que se cambió de una manera muy rápida, ¿no? Nunca un gobernante había hecho ese cambio del gabinete, de su primer gabinete, tan cercano a haber tomado el gobierno. Entonces, la situación es una situación delicada, pero hay que tratar de... Hay que hacer un esfuerzo de mantener las cosas en proporción, ¿no? No hacer demasiado escándalo. El presidente Humala está más pegado a la derecha, o está en el centro, pero usted, ¿dónde está? ¿Cómo se le pudo ubicar? Yo creo que, felizmente, él ha comprendido, ¿no? O está comprendiendo la importancia de los mercados, que no se pueden controlar. Ningún gobierno, ningún Estado puede controlar las reacciones de los mercados. Cuando él pasó a la segunda vuelta, la caída, ¿no? De la economía peruana fue muy fuerte, ¿ya? Y también, por supuesto, y sobre todo de la Bolsa de Valores, que es la parte más sensible. Luego, un poco se tranquilizó la cosa, pero cuando ya gana la segunda vuelta, otra vez hay una caída muy profunda, ¿no? Y el mensaje inicial del gobierno era bien confuso, la verdad. Entonces, a partir del nuevo gabinete, ¿no? El nombramiento de Óscar Valdés como presidente del Consejo de Ministros, vino un rebote realmente impresionante, ¿no? En el mes de febrero se ha tenido un crecimiento del 7% de la economía. Entonces, esto es algo que da una muestra, ¿no? De que el mercado ha comprendido que están orientándose bien las cosas, ¿no? Hay que subrayar, ¿no? Que los grandes procesos de desarrollo en la historia han sido muchas veces encabezados por así, por gobiernos que llegan con un mensaje, yo me atrevería a ser de izquierda, pero que una vez que están en el gobierno, fortalecen la propiedad. Cambian totalmente. Claro, fortalecen la propiedad. ¿Por qué es tan difícil llegar al gobierno con un discurso libertario, pro-empresa, pro-flexibilidad laboral? ¿Por qué es tan complicado eso? Yo creo que es muy comprensible, la verdad. El gran problema de la democracia es la vulnerabilidad a la demagogia. Y esa es una observación de Aristóteles, ¿no? Entonces, ya desde Aristóteles se sabía eso, ¿no? Es peligroso. El gobierno, obviamente, o sea, las acciones del gobierno no siempre tienen frutos inmediatos. Entonces, proteger la propiedad, ¿no? Defender las bases de una economía de mercado, de una economía libre, de primera impresión, ¿no? Son antipopulares, pero en el largo plazo terminan dando buenos frutos, ¿no? Pero siempre vamos a estar condenados a que nos vendan un discurso bien de izquierda para que después se conviertan en algún discurso de derecha cuando ellos son gobernantes. Es que la manera de disminuir considerablemente ese riesgo es doble. O sea, por un lado yo creo en la apuesta a la educación, ¿no? Y por otro lado creo en el diseño institucional republicano, ya. En los Estados Unidos, aunque probablemente al final se haya terminado desdibujando, pero durante 200 años, digamos, tuvieron un diseño institucional que funcionó muy bien porque se tuvieron una combinación de instituciones democráticas e instituciones no democráticas. Esas instituciones no democráticas incluían un poder judicial que tenía preeminencia sobre el Congreso y sobre el gobierno, la verdad. Y ese poder judicial entendía su función básicamente como una defensa de la propiedad, ¿no? Entonces, últimamente vemos que el presidente Obama está cuestionando la capacidad de control de la constitucionalidad de la Corte Suprema, ¿no? Es algo impensable hace unos años. Pero hasta ahora se sostiene esa cuestión americana. Entonces yo creo que en el Perú debemos ir hacia también reglas de juego republicanas y no solamente democráticas. La población es muy temerosa o en algunos casos no quiere la inversión minera. En estos casos, ¿el gobierno qué debería de hacer? Pero ya en un caso extremo, ¿no? Que la gente toma las carreteras, en este caso de Conga toma las lagunas, hoy día ellos van a tomar las lagunas y van a ser una cadena de fuerza. O sea, ¿qué debe de hacer el gobierno para tratar de contrarrestar estas acciones? Yo creo que el estilo del presidente de no estar haciendo muchas declaraciones frecuentemente es bueno. O sea, hay que tener cuidado porque quien mucho habla, mucho hierra, ¿no? Entonces me parece bien que el presidente sea más bien parco y muy prudente en sus declaraciones, ¿no? Por otro lado, hay que tener cuidado, por supuesto, que no vayan a haber estallidos, ¿no? Entonces, estallidos de violencia. Esa es la prioridad, evidentemente. Entonces, el camino, lo que vaya a hacerse en Cajamarca es muy importante ahí, ¿no? Y me parece que es importante hacer sentirle a Cajamarca que no puede atribuirse funciones que no están reconocidas en la Constitución. Hay algunos especialistas que señalan que, bueno, si la población, en este caso, los frentes de defensa, mineros en todos los departamentos, donde hay proyectos importantes, toman estos campamentos mineros, toman las tierras. Hay algunos especialistas que dicen que, bueno, hay que mandar a la Fuerza Armada porque en un Estado de Derecho se debe respetar la propiedad y en un Estado de Derecho también se debe respetar las concesiones que ya están otorgadas. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, yo sí creo que parte del problema, y eso hay que corregirlo, es ese tabú a establecer derechos de propiedad sobre los recursos naturales, que está en la Constitución, nada menos. Entonces, si hubiera derecho de propiedad, se eliminaría mucho estos problemas. O sea, la gente no actuaría así, como actúa ahora. Entonces, sería pues extraordinario que el gobierno del presidente Humala tomara esa bandera, de esa gran reforma constitucional. Que los ciudadanos sean propietarios del superficie o del subsuelo. Exacto. Que los que son propietarios del suelo, sean también del subsuelo, haya o no haya recursos naturales. Porque ahora son del subsuelo también propietarios, pero siempre y cuando no hayan ahí recursos naturales. Es decir, minerales, hidrocarburos, etc. Nosotros no para que el presidente Humala, el Ejecutivo, los ministerios implicados en eso, tomen fuerza en esos temas y promuevan un debate nacional, ¿no? Y también a través del Congreso, de los medios, se necesita una fuerza política importante. Y el presidente Humala se está desvinculando de todas las personas con las que llegó al poder, ¿no? Desde Salom Lerner, desde la analista Tapia, había varios profesores de la Universidad Católica que trabajaron en la hoja de Arruto. O sea, parece que se está quedando solo. Y se están yendo a varios congresistas de su bancada, ¿no? O se van a ir. Bueno, yo creo que se están desprendiendo de un ala de la gente que llegó al gobierno con él. Pero hay otra gente que, la verdad, son gente como, por ejemplo, el ministro de Transporte y Comunicaciones, Carlos Paredes, ¿no? O también el presidente de Consejo de Ministros, que estuvo ya antes como ministro del Interior. O sea, que hay otra gente que sí está desde el comienzo con él y que seguramente van a apuntar a esta dirección. ¿Usted le ve futuro a Gana Perú? Bueno, yo creo que hay un grupo ahí, ¿no? Importante que sí va a continuar apoyándolo. Y en todo caso, creo que hay otras bancadas, ¿no? Que apoyarían esta propuesta de reforma constitucional. Bueno, esperemos que todo vaya bien por fin de Perú. Así es mi deseo también. Muchísimas gracias, doctor. Mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.